¿Estás listo, Florida Central? Es hora de juego en Orlando Kia. Anota en grande con el nuevo Kia Optima 2017. Por solo 250 dólares al mes, con 250 de pronto. O ahorra hasta 4.000 dólares en las nuevas Kia Sobento. Además, en Orlando Kia queremos tu intercambio. Aunque lleva más de 10.000 dólares de su valor. ¿Cansado de que no aprueben su crédito en otros concesionarios? Si usted tiene trabajo y gana 350 dólares semanales, queremos aprobar su crédito. Venga a visitarnos en nuestras tres convenientes localidades de Orlando Kia. Gracias.